Hola a todos, hoy les traigo una receta exquisita. Es un pay de nuez totalmente vegano ya que no tiene huevo, no tiene lácteos y además muy bajo en azúcar ya que utilizamos muy poquita miel. Queda súper crujiente y delicioso. Además está hecho en sartén, pero también se puede hornear. Si tú quieres saber cómo hago esta deliciosa receta, no te vayas porque comenzamos. Vamos a preparar el sartén. Mi sartén tiene las paredes muy delgadas. Si se fijan es muy delgadito y tiene antiadherente. También el fondo es muy delgado. No tiene nada de especial. Es un sartén bien sencillo. Vamos a untar aceite. Este aceite tiene que ser bastante, no va directo a la tarta. Es nomás para que pegue el papel para hornear. Así es que vamos a untar las orillas y el fondo muy bien. Luego vamos a poner un papel para hornear que quede sobrado y vamos a tratar de acomodarlo muy bien a la forma de nuestro sartén. Untamos un poquito de aceite en el papel para hornear y vamos a reservar. Ahora vamos a preparar la linaza. Puedes usar linaza de cualquier color y puede ser sustituida por chía. Y lo que vamos a hacer es a remojarla en agua tibia caliente. Mezclamos un poquito y vamos a reservar hasta que la vayamos a utilizar. Usaremos también nuez en trozo. Yo les recomiendo que sean trozos de medianos a grandes porque pequeños no nos sirven. Y si ustedes quieren, pueden utilizar nuez, la mitad de la nuez entera, para decorar. Usaremos mantequilla que puede ser sustituida por margarina o mantequilla vegana. Usaremos tres cuartos de una barra de cuatro onzas. Esta barra es de cuatro onzas. Y voy a utilizar únicamente tres cuartas partes de ella. Y está a temperatura ambiente. Está blandita ya. Así es como la vamos a usar. Usaremos para la base harina de avena. Y le vamos a agregar una pizca de sal. Puedes usar mantequilla o margarina con sal. Si ya tienes sal, tu margarina o mantequilla, omite este paso. Agregamos fécula de maíz, fécula de yuca o fécula de papa. O también puedes agregar harina de trigo. Porque realmente la cantidad es muy poca y no nos afecta. Vamos a mezclar muy bien estos ingredientes para que se integren. Y si tú quieres saber cómo hago mi harina de avena en casa, únicamente da clic aquí arriba en el enlace que aparece aquí en el video. O busca en el primer comentario de cada uno de mis videos. Porque les dejo los enlaces o información importante. Vamos a agregar una cucharada bien copeteada de hojuelas de avena. Muchas veces me preguntan que qué quiere decir hojuelas. Pues simple y sencillamente es la avena entera. Y vamos a mezclar muy bien para que se integre con las harinas. Y reservamos. En un plato vamos a poner nuestra mantequilla o el sustituto que tú gustes. Y vamos a restar media cucharadita de esta mantequilla. Solamente media cucharadita. No importa que esté de más o menos. No nos afecta. Un tantito así. Y lo vamos a reservar. Es momento de agregar las harinas a la mantequilla. Y con la ayuda de una palita o una cucharita. Vamos a comenzar a mezclar estos ingredientes. Puedes hacerlo con la mano desde un inicio. Pero es más fácil de este modo. Te lo aseguro. Una vez bien mezclados. Es momento de comenzar a hacerlo manual. Pero no vamos a amasar. Vamos a compactar. Se va a hacer como una pasta. Y así, con paciencia, vamos a conseguir que se compacte toda. Una vez ya compacta, vamos a notar que está como muy reseca y quebradiza. Y es momento de agregar el líquido. Yo voy a utilizar agua. Pero puedes utilizar leche normal o leche vegetal. La vamos a agregar de a poco. Y debe de estar a temperatura ambiente. Y debe de ser de poquito en poquito. Para que esta pasta sea manejable y no se te comience a ser chiclosa. Va a llegar un momento en que al término de agregar todo el líquido. Esta pasta va a estar muy manejable. Al terminar de agregar el líquido, miren cómo quedó. Como plastilina. Queda una pasta que se puede ver que es quebradiza. Pero es muy moldeable. Si se fijan, se puede, miren, extender. Y no se quiebra. Así es como debe de quedar la textura. De esta manera. Y la vamos a dejar ahí. Porque vamos a preparar ahora los ingredientes para el relleno. Vamos a utilizar un sartén. En el que vamos a cocinar fécula de maíz. Pero primero la vamos a disolver en líquido. Que debe de estar a temperatura ambiente. En un plato vamos a poner la fécula de maíz. Y el líquido. Que debe ser agua. Pero si gustas puede ser leche. Y con paciencia vamos a comenzar a mover para mezclar. Y evitar que nos queden grumos. Una vez que esté bien integrado, debe de verse así. Totalmente como lechoso. Y lo llevamos a cocinar al sartén. Ponemos nuestro sartén con el fuego bien bajito que tenga nuestra estufa. El más bajito que tenga nuestra estufa. Y vamos a agregar la mezcla de fécula con líquido. Y sin dejar de mover y con el fuego sumamente bajito. Vamos a comenzar a ver que se va a espesar. No debemos dejar de mover en ningún momento. Ahora vamos a agregar la linaza que habíamos tenido reposando desde un inicio del video. Si puedes, pide ayuda. En esta ocasión me está ayudando el esposín. Porque no puedes dejar de mover esta mezcla. Cuando la linaza esté integrada, vamos a agregar miel. Puede ser miel de agave, miel de abeja o incluso miel maple. Pero le cambia un poquito el sabor. Si se fijan, es todo el azúcar que necesita esta receta. Una vez bien mezclado, vamos a agregar la mantequilla que habíamos restado de la barra. Y vamos a mover hasta que esta mantequilla se haya derretido. Recuerden que el fuego sigue encendido pero muy bajito. Una vez derretida la mantequilla, estamos listos para agregar la nuez. La vamos a agregar toda, pero de poquito en poquito. Sin dejar de mover y el fuego sigue encendido y bajito. Miren cómo se está espesando. Ahora sí, vamos a apagar el fuego. Y miren cómo quedó nuestro relleno. Voy a agregar vainilla. Y con el fuego apagado, recuerden que está apagado ya el fuego, voy a mezclar muy bien para que se integre la vainilla a todo lo demás. Y reservamos. Vamos a comenzar a moldear nuestra masa para la base de nuestro pie o tarta. Yo lo conozco como pie. Y vamos a utilizar agua para untarnos en las manos y poder extender esta base de nuestro pie. Si no nos humedecemos las manos bien, vamos a batallar mucho. Y yo les recomiendo que lo hagan en el aire, o sea, no lo hagan en la mesa. Aquí en México le decimos tortear. Vamos a tortear esta masa. Con paciencia y dándole golpecitos se va a ir extendiendo. Cada vez que necesites, te vuelves a humedecer las manos para poder manejar tu masa. Una vez que hayamos podido extender bastante la masa, más o menos que reboce un poquito el fondo del sartén, la vamos a acomodar. Y ya en el sartén va a ser más fácil extenderla o moldearla. Ahora vertemos toda la mezcla del relleno que habíamos preparado. Y con una cucharita lo vamos a emparejar, extendiéndolo muy bien. Ahora humedece tus dedos en agua y vamos a comenzar a doblar lo que nos restó de sobrante de la masa. Vamos a hacer un doblez así hacia adentro. Con los dedos húmedos para que no batalles para manejar tu masa. Y hacemos el borde. Y ya está listo nuestro pie. Pero si tú gustas, puedes poner mitades de nueces encima para decorar. Y vamos a cocinar. Vamos a poner el fuego más bajo que tenga tu estufa. Ponemos nuestro sartén y vamos a taparlo dejando todo el sobrante de papel para hornear por fuera. Las orillas del papel para hornear las vamos a utilizar para checar que no se nos queme nuestra base de nuestro pie. Aquí te dejo bien los tiempos de cocción o bien si quieres hornear. Te recomiendo que pongas pausa para que puedas leer todas estas instrucciones. Después de 15 minutos quiero mostrarles cómo va mi pie. Tiene mucha humedad. Voy a destapar para secar todo este vapor de la tapa. Y rápidamente vuelvo a tapar. Y voy a esperar los otros minutos de cocción que le hacen falta. A los 30 minutos exactamente apago el fuego y voy a destapar mi pie. Si se fijan ya la costra se ve reseca. De hecho vamos a checar si se doró. Y pues de aquí abajo está muy difícil verlo. Pero voy a tratar de mostrárselos. Estoy quebrando toda mi base. Pero quiero que vean, miren, ya se ve doradita. Únicamente necesita 30 minutos porque el relleno prácticamente ya está cocido. Es nomás para que se dore muy bien nuestra base. Vamos a pasar con mucho cuidado ayudándonos con el papel para hornear nuestro pie a un plato. Y aquí vamos a dejarlo enfriar. Así con todo y el papel. Nomás separamos un poquito porque caliente la base, lo que es la base de la tarta se nos puede quebrar. Mi tarta aún está tibia, pero ya quiero probar mi pie. Huele bien rico. Ni el papel para hornear le he quitado. Pero miren cómo quedó la costra, bien crujiente. Es más, de una vez voy a separarlo del papel para hornear. Nos vamos a ayudar de una pala grande o bien de un platito extendido si es que no tienes una pala tan grande. Y únicamente agarras el pie y eso que yo ya lo corté y retiramos el papel para hornear. Y eso, listo. Aquí está nuestro pie de nuez. Queda delicioso. Quiero mostrarles la textura de la base. Quedó bien crujiente. Y el relleno típico del pie de nuez. Así ese color típico. Miren cómo quedó la base crujiente. Voy a probarlo. Bueno, está delicioso. De verdad. Bien rico quedó. Bien doradito. De dulzor no necesita más. Está bien rico. Miren, aquí les muestro de nuevo cómo quedó la costra. Bien crujiente, pero no se deshace. Y es solamente avena, doradita y con el relleno justo. Un cuarto de miel y listo. Como siempre, espero esta receta les haya gustado y les sirva para consentir a su familia. Les pido por favor que compartan este video con sus familiares y amigos por sus redes sociales. Suscríbete porque no tiene ningún costo. Les mando un abrazo, Dios los bendiga y bye bye. No olvides suscribirte a mi canal. Es totalmente gratis. Es muy fácil. Únicamente da clic en este loguito verde que aparece aquí. O bien, busca el nombre de mi canal debajo de este video. Invita a tus amigos y comparte mi receta si te gustó. No olvides ver los siguientes videos que te recomiendo a continuación. Únicamente da clic en el que más te guste. Bye bye.